Te amo por sobre todas las cosas Te amo porque tú me amaste a mí Te amo por una vida tan hermosa Que vivo desde que te conocí Tú eres la razón de existir Tú eres mi motivo de vivir Contigo tengo paz en tu presencia No me hace falta más, ya estoy feliz Te amo tanto, te amo tanto que Yo ya no puedo contener tanto amor Te amo tanto, te amo tanto que Mi corazón se desporta de amor Yo ya no puedo contener tanto, te amo Yo ya no puedo contener tanto, te amo Yo ya no puedo contener tanto, te amo Te amo porque tú me amaste a mí Te amo por la vida tan hermosa Que vivo desde que te conocí Te amo tanto, te amo tanto que Yo ya no puedo contener tanto, yo ya no puedo contener tanto amor Te amo tanto, te amo tanto que Mi corazón se desporta de amor Te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto, tu me amaste a mí